¿Cómo ve el panorama de la elección? Ha habido, sí, es muy buena pregunta, ha habido un cambio muy importante. Durante muchísimas décadas el gobierno se encargaba de tolerar y encubrir el fraude electoral. Ahora, aparentemente, por las declaraciones públicas que se han hecho, el gobierno va a ser un defensor, un garante de las elecciones. Esto es muy grande, muy importante, porque la presidencia tiene poder y sobre todo puede aglutinar a muchas instituciones de tipo federal. Ya voy a citar algunas, el Instituto Nacional Electoral puede cumplir un papel importantísimo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, creo que se llama, que no solo va a proteger la elección, sino va a proteger o intenta proteger a los candidatos. Ha habido ya 15. Esa es una pregunta que la tenía en el tintero, es decir, ¿es un factor el crimen también en la democracia en México? Es una tendencia que viene desde muy, muy atrás. Es decir, ha habido la violencia, va aparejada con la política en todas partes del mundo, pero en México, en ciertas regiones, es endémica. Esperamos poderla controlar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!